Música El método del caso es una metodología innovadora que lo que pretende es que los alumnos vivan de primera mano lo que es una compañía. Venimos de visita a las distintas empresas para que ellos puedan conocer de la mano de los directivos cómo funciona toda la compañía. Y luego tienen que desarrollar para cada una de las asignaturas distintas cuestiones relativas a lo que es esa misma compañía. ¿Cuál es la relación entre el precio de las entradas y los ingresos globales en el circuito? ¿Cuál es el sistema de venta de entradas y propuesta de mejora del merchandising este día? ¿Cómo debería el circuito de Cheste organizar sus precios en el siguiente campeonato? ¿Qué tipo de financiación puede obtener? ¿Qué alternativas hay? ¿Y cómo las puede conseguir? El objetivo es que esta metodología, que es totalmente diferencial, aporte a los alumnos una forma distinta de aprender, que es lo que llaman los americanos learning by doing, que al final es aprender haciendo y no aprender de manera teórica lo que pueda estar en los libros. Y ahora aquí, realmente puedo comparar estas cosas. Puedo comparar cómo están haciendo esto en Rusia, cómo están haciendo esto en España. Nunca aprenderemos eso en teoría. Aquí puedes ver todo lo que está realmente pasando. Para el circuito es importante contar con este tipo de proyectos porque siempre nos da una visión diferente a la visión que podemos tener desde dentro. Saber cómo somos vistos desde fuera nos ayuda mucho a coger perspectiva y nos ayuda en nuestra estrategia. Es como ensayo de lo que podría ser el mundo profesional en el futuro. Además, así puedo aplicar la teoría en la práctica y es más interesante aprender de esta forma. ¡Gracias!